Este es el cumpleaños de los 1.000 euros de Cadena 100, todos los días a las 9 y 20, abrimos el sobre, vemos la fecha elegida al azar por el notario y empezamos a contar llamadas desde el primer momento que decimos la fecha, hoy ha sido el 31 de octubre, llevamos 10 minutos contando llamadas y hemos llegado ya a la llamada número 100 y por lo tanto la ganadora de los 1.000 euros de hoy es... Luis Felipe Araujo Tariva de Madrid El cumpleaños de los 1.000 euros de Cadena 100